Presten atención a estas imágenes de las cámaras de seguridad. Comuna de Cerrillos, calle Los Alquimistas, un motochorro el cual le quería robar el teléfono celular a la víctima. Una mujer la cual había transitado 50 metros desde su casa hasta el almacén. Ella opone resistencia, quedan explícitos así en las cámaras de televigilancia y de todas maneras el delincuente comienza a golpearla, a forcejear y también a golpearla con la empuñadura de la pistola en su cabeza. El antisocial logra su objetivo lamentablemente, se lleva el teléfono móvil de la mujer. De hecho, estuvo llamando a Carabinerosa, quienes según las víctimas denuncian que se demoraron bastante raíz de esta situación y de todas maneras se encuentran buenas condiciones de salud. Vamos a revisar mayores antecedentes en voz de los protagonistas de esta historia. Venía saliendo de aquí de mi casa a comprar aquí el negocio cerquita y el tipo me pasó y me vio que salí con mi celular y yo me lo guardé en mi bolsillo y él me siguió hasta el almacén y ahí apuntándome con la pistola y yo forcejeé con él, me quiso quitar el teléfono pero yo no quería soltarlo y me anzotó la cabeza contra la puerta del almacén y me pegó con la pistola y aparte de eso, igual tengo rasguñones en mis manos, o sea, en mis brazos y aquí en el pecho. Han sucedido varios tipos de robos acá en la villa. Es una falta de seguridad totalmente que se está viviendo, no solamente aquí sino que en el país y lamentablemente fuimos víctimas esta vez de este asalto a mi esposa, el cual fue bastante violento con armamento de fuego. Situación violenta que ustedes están viendo en pantalla, cómo ocurrió durante estas últimas horas. De hecho, la policía uniformada está realizando toda la investigación de rigor con el fin de poder ver quién era este motochorro, de quién se trataba todo esto, qué ocurrió y dónde terminó ese teléfono móvil que fue sustraído. Nos trasladamos ahora.